¿Cómo te gustó el tema de tu impresión? Pues me gustó todos los eventos que pusieron, todas las actividades también y las variadas personas que vinieron a escoger sus cabines. ¿Vos sos coleccionista? Sí. ¿Qué coleccionaste? Le accionó más que todo cargos pequeños de juguetes, Codwil, Marca Maisto, también Matchbook, todo lo que se refiere a cabines. ¿Qué le diría a otros niños que les gustaría hacer esto? ¿Cómo comenzar? Pues que comenzaran más que todo ahorrando, porque los cargos no son baratos que digamos, entonces que ahorren cuando, por ejemplo, en sus recesos, si le dan dinero, que ahorren para que se puedan comprar. ¿Cuál es tu mejor carrito aquí? Para mí sería, déjeme ver si lo encuentro. ¿O tenés varios? Tengo varios, pero el mejor sería este. ¿Por qué? Que un DeLorean de la película Volver al Futuro. ¿Por qué te gusta eso? Porque una película que, a mi parecer, es la mejor que pudo haber existido. ¿Y aquel diorama que tenés allá, es un taller? ¿Qué cosa es? Pues, en ciertas palabras, sería así un taller, como un garaje. ¿Cómo estuvo el evento? Muy bonito, la verdad. Muy exhibicionista. ¿Para que te ayudas a ver? Sí. ¿Quién es María? ¿A mí? A mi mamá. 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 Sí.